...junto a la revista Rayadismo. Por favor, si se puede presentar. Gracias, sí, hola. Yo soy Navarro, y ella es Katie. Hacemos la revista Rayadismo, y vamos a contarles varias cosas. Queremos darles una idea en general, y también que si nos quieren hacer preguntas, por favor, también las vean. Tenemos una... Ahí. Hola, gracias por estar aquí presentes. Nosotros estábamos súper emocionadas de venir. Yo soy de Estadonio, en Navarro, de Valparaíso, y nos encanta participar de estas actividades. Bueno, mi nombre es Katie, yo soy diseñadora e ilustradora infantil. Tengo mi marca de productos para niños, que se llama Humita Diseño, y Navarro, y Navarro, es diseñadora y también tiene su propia empresa. Así que juntas, juntamos nuestro conocimiento en diseño, más que nada, y quisimos hacer la revista Rayadismo. Sí, eso mismo, desde la experiencia que habíamos tenido cada una en nuestra área, nos encontramos, nos conocimos, para un encuentro de industrias creativas que se hacía en el año 2010 en Los Paraísos, que reunían diferentes cultores, por decir, de distintas áreas, diseño, música, cine. Y ahí nos conocimos, nos tocó trabajar juntas y... Y después, en el año 2014, se... como que empieza a picar en el lichito de hacer una revista de ilustración, porque nos daban cuenta, desde Valparaíso, como lo que se veía, en las calles, en las que había mucha gente trabajando en la Plaza Nibaltito, por ejemplo, que es un lugar bien central, y que está... que había muchos jóvenes ahí instalados circulando, se veía mucho, mucho trabajo de dibujo a mano, parches, stickers, un montón de... mucho oficio, mucha producción, mucha creatividad. Entonces, pasa que está eso, y, por otro lado... Estábamos marcando un movimiento de ilustración, para que queríamos reunirlo en algo. Queríamos concretar que todas esas personas que estaban trabajando en ilustración se pudieran encontrar en alguna plataforma. No sabíamos todavía qué, pero teníamos la idea de que había mucho ilustrador trabajando en regiones, y que, a lo mejor, no era tan visible, y lo que hicimos fue juntar a todos estos ilustradores a nivel nacional, y ahí se nos ocurrió la idea de hacer una revista. Porque lo que pasaba mucho era que estaban... Había una librería, biblioteca, un montón de lugares. Había muchos libros de historiales extranjeras, como la Tachen y otras más, y los libros bacanes, y era como que todo el rato estábamos mirando todo lo que hacíamos afuera, que era súper bacán y es muy motivador todo, pero también como en momentos se vio que la tecnología se podía hacer, y era más accesible, y también como que estaban las ganas y estábamos motivados. Había que hacerla, sentimos que era el momento en que había que hacerlo. Y ahí generamos un proyecto, un fondale. Y la idea desde un comienzo fue hacer una revista que llamara la atención, que nos pasara desapercibida, y hicimos ocupar nuestra experiencia en diseño y diagramación, y creamos un formato que resultó novedoso, porque cada vez que la presentamos, llama mucho la atención, porque es una revista, pero viene dentro de una carpeta. Acá viene el cuadernillo con las entrevistas, con entrevistas a ilustradores nacionales, a editoriales, a librerías, a todo el mundillo de la ilustración. Y también le hacemos una entrevista a un ilustrador internacional para saber en qué están, conocer cómo va la ilustración en otros países, directamente de un ilustrador. Son ilustradores destacados los que invitamos a participar, y viene con las 12 láminas de ilustradores nacionales que se seleccionan a través de una convocatoria a nivel nacional. Ahí nosotros tratamos de mover harto la convocatoria en el Ministerio de la Cultura, en bibliotecas a nivel nacional, entre nuestras redes de contacto. Invitamos a todos los ilustradores a participar, y en esta primera edición tenemos la lámina de Nico González, que está acá, él creyó en nuestro proyecto y participó, y vio su lámina, nosotros no lo conocíamos, y quedó seleccionada. La selección la hace un especialista en ilustración. En este caso, en la primera revista, la curatoría la realizó María José Puga, que es profesora, la María José Puga es ilustradora de Valparaíso también, es profesora de ilustración del Instituto Arco. Es súper momía, y también en Gancho al Tiro, porque... ¿Quién tenía una tienda? Claro, sí, tenía una tienda, y queríamos... Bueno, ahí nos conocimos. Queríamos que participara, y ella también súper motivada. Lo que quería contar es que atrás de las ilustraciones viene una reseña sobre cada ilustrador. Podríamos leerla de... No la presenté. Bueno, entonces ahí cuentan la inspiración, la técnica, la información de contacto. ¿De qué ciudad? La ciudad, porque esta es una convocatoria que se hace, la hacemos en Instagram, bueno, ahora en Instagram, por ejemplo, siempre en web, en las carreras de ilustración, escuelas, en acá, en diferentes lugares, pero ahora sobre todo en online, en Instagram, entonces ahí publicamos la convocatoria, y cada número tiene un tema. El primer tema, sobre todo es la belleza. Entonces ahí está representado por la... una ilustración que hizo la María José Herrada, que amiga también, de Valparaíso, y claro, viene primero la belleza, después viene el caos, lo desconocido, y la memoria. En los tres números hemos tenido, bueno, los cuatro, y el quinto que estamos diseñando ahora, armándolo, hemos trabajado con ilustradores que son bacanísimos, y bacanísimas. En el segundo número, el verde, lo ilustró el Álvaro Tapia, que también es seco, muy bonito lo que hace. Él dio la primera revista y quedó impactado, no creyó que esta revista se estaba haciendo en Chile, y le encantó, y él fue el que dijo, yo hago la portada del segundo número. Así que súper motivado él, nos mandó, nos hizo una portada, está en el caos, y nos dio la entrevista. Él hace portadas para el New Yorker, trabaja para el Times, para muchas agencias a nivel internacional. Pocas revistas, creo que hubo una de Valparaíso, que hizo también una portada, pero trabaja más en el extranjero. Y también en el tercer número, tenemos un ilustrador destacado, acá, esta portada la hizo Claudio Romo, y el tema es lo desconocido. Dentro de cada revista, del cuadernillo, viene la entrevista al ilustrador destacado, y con sus ilustraciones. Claro, viene la original, que es un color. Bueno, son dos distintos, no originales, tenemos dos colores, entonces, así que le da como un, hay un fuego en la cruz, y acá viene la ilustración, tal cual como es, que también es como, es interesante conocerla, en los colores, tal cual. no estará más. Ah, ya, y la última que tenemos publicada, es la azul, que se trata de la memoria. Esta la hizo, el filial calvo, que es un ilustrador de Santiago, a él no lo conocíamos, a él también vendió la revista, le encantó, le invitábamos, y sí, súper motivado también. Aquí ya como que entramos a trabajar, un poco de chito, porque estábamos, bueno, con la oportunidad con el estado de Ramos, estábamos ya trabajando, que no conocíamos, que no conocíamos, y ahí como también, claro, nos hablamos del terreno, del mundo del diseño, más que de la ilustración, y nos habíamos estado, rodeando de personas que están súper involucradas en el área de la ilustración, y ahí nos hemos dado cuenta del trabajo de nuevos ilustradores, hicimos alianzas estratégicas con empresas relacionadas a la ilustración, como la Galería Plop, Santiago, que ahora ya, después de varios años que dejó de funcionar, pero ellos también nos ayudaron a gestionar, y también hicieron una, escribían una columna en la revista, y con librería, trabajamos con un cuarto propio, vamos a muchas ferias, por ejemplo, Primavera del Libro, hemos participado, Santiago Ilustrado, y... Rijol Mágico, obvio. Esta es la portada de la número 4, tema de memoria y realidad. Entonces, era como la memoria aquí, en este lado, cuando empezamos con el Twitter, era como mostrar esta imagen, no sé si se ve, tiene el corazón así como rojo, y pensaba que era como bien, interesante poder rescatarlo de un mes, les vamos a mostrar las láminas para que, bueno, igual van a quedar en la revista de acá, para que las puedan ver, mientras tanto, podemos contarles también que este es un proyecto que fue financiado por el FONDAR, hemos hecho ya dos FONDAR, y ahora estamos postulando al siguiente, gracias al FONDAR, hemos podido financiar lo que es, el proceso, la impresión, y también con la venta de la revista. La revista, la revista, la revista, la revista, no funcionó, si la primera vez que no ha hecho la revista, esto es, escribir, y fundamental, pero lo bueno es que, igual el sistema de FONDAR envían un detalle de la voz, y dicen, ¿en qué estáis paqueando? ¿y eso? ¿y hasta tanto desarrollado se puede mejorar? La mejoramos, el siguiente año la postulamos de nuevo y ahí nos resultó, nos resultó para los primeros tres números, después postulamos de nuevo y no nos resultó, pero el siguiente sí. Y eso también es importante recalcar, que cuando uno tiene un proyecto, de repente, es difícil, es difícil desarrollar, lo toma tiempo, pero si ustedes tienen alguna idea, tienen que llevarla a cabo, sea como sea, si no resultó la primera, seguir intentándolo, porque a lo mejor la primera vez, claro, pueden haber errores, que se pueden ir mejorando con el tiempo, y así nos ha funcionado a nosotras. Hay veces que no nos resultan las cosas, pero lo seguimos intentando, y vamos generando metas, para ir cumpliéndolas. Ahora nuestra meta, con los siguientes números, es hacer algún lanzamiento, en alguna feria internacional, y para eso también estamos participando en eventos de ProChile, que ayudan a gestionar en el extranjero, mostrando el trabajo que se hace acá en Chile, que es súper destacable, y lo bueno es que la revista genera un impacto cuando la ven, porque no hay otra revista así en Chile, por la calidad, por el diseño, y sobre todo por las obras de los ilustradores. Claro, porque igual se juntan hartas cosas, se junta, por ejemplo, aquí viene la curatoría, que bueno, ya les notamos que hay unas personas que son dedicadas a eso, porque también a nosotras pensábamos que, claro, nosotras venimos desde el diseño, en las cartas, las dos dibujamos hartos, pero no era muy, claro, muy barça, igual hacerlas nosotros. Entonces, lo hacen tres personas, son expertas, y aquí juntamos a eso, con entrevistas, claro, a los colectivos, a los creadores, bueno, siempre va en función del tema de cada número. Como este número se trata de memoria, entrevistamos a un profesor, que ya es viejito, que hace ilustración, y que le tocó echar a andar dos editoriales universitarias, y lo entretenido también es que, bueno, aquí viene la ilustración de la cortada, en la entrevista a Tite Calvo, y lo otro entretenido, es que entrevistamos a un ilustrador, en este caso, a una ilustradora de Estados Unidos, internacional, internacional, y es como cocinar, como decir, ponerle, ir contrastando, lo que se hace, tanto acá, como allá, pero en el fondo, igual, es como la creatividad, en paralelo, igual, como que se va profundizando, en la sección, es un poco loco. Bueno, nosotras, tenemos acá, un pack, de las cuatro revistas, en esta bolsita, para sortear, y queremos que ustedes, si quieren, pueden subir una foto, ahora, a sus redes sociales, y etiquetarnos, y nosotras, a las dos de la tarde, hacemos el sorteo, y les avisamos, se lleva, la bolsita, con las cuatro revistas, y cada una, tiene doce láminas, la idea de estas láminas, es que, las puedan, embarcar, regalar, nosotras así, las embarcamos, y cada vez que hacemos, un lanzamiento, exponemos, cada una de las láminas, y, la gente que se lleva, la revista, les gusta, por eso, porque pueden, enmarcar, las láminas, y destacarlas, decorar su casa, y, y eso ha llamado la atención, que las láminas, vienen sueltas, tienen buena calidad, y el contenido, también, de lo que quieren, expresar el artista, está detallado, también, al reverso de, de la láminas. Quería agregar, una cosa, que es, cuando, lo que nos ha tocado, de participar en ferias, que de repente, no son ferias de ilustración, necesariamente, sino que con artesanos, que tienen diferentes producciones, como de, de todo, de giro, madera, hoy, etcétera, y el público, que llega, de repente, es un público, general, por decirlo, y, como el diseño, bueno, algo pasa, porque, se le, se, les interesa, se atraen, y, y, una, como, desde la perspectiva, de que, está, a lo mejor, tan metida, haciendo algo, igual, es gratificante, cachar, que, se, les pasa, mucho, se, les gusta, se sorprende, quedan, como, muy contentos, impresionados, también, de, de, conocer el trabajo, que se está haciendo, en, tanto, más jóvenes, que se hagan, que se hagan, rodeados, porque, bueno, aparte de ser lindas, como, que tiene harto, las imágenes, que la idea es esa, como, mostrar un concepto, como, como, de, diferente, perspectiva, hay harto contenido que ver, y, la gente queda muy, muy, entusiasmada, contenta, e, incluso, emocionada, también, de repente, de encontrarlo, el trabajo ahí, en la vista, en la mano, y, juntos, eso, ha sido, muy bacán, también, cachar, que, les gusta el formato, que tiene la revista, que, como, súper, distinto, a lo que, nosotras, habíamos visto, y, parece que, igual, la gente. Las personas, que reciben, una revista, o, cuando estamos, en las ferias, ven la revista, y, como decía, la baluz, se emocionan, se ven reflejados, en las ilustraciones, dicen, mira, se parece a mí, mira, no sé, es como, alguien, que se quedan pegados, mirando a la ilustración, personas, que ni siquiera, son del área, de la ilustración, son diseñadores, son, otro público, que, que, además, se ve, atraído, por la ilustración, entonces, en un principio, nuestro público, lo habíamos definido, como ilustradores, diseñadores, relacionados, a las artes, pero, en realidad, nos hemos dado cuenta, que, con la revista, hemos abierto un público, que, no conocía, del tema de la ilustración, y que, les encanta, entonces, es una forma, de hacer, difusión, de lo que hay, y, y que les guste la gente, si quieren hacer, alguna, pregunta, relacionada, ¿cómo fue, el proceso, de crecimiento, de público, de la revista? Comenzamos, a dar cuenta, de la revista, en Feria, en Feria, como te contaba, y, contaba, que, hicimos alianza, con otras, con otras empresas, y, una de esas alianzas, por la editorial Cuarto Propio, que nos dio el espacio, para participar en grandes, fue desde el libro, donde nosotras, no teníamos, no sé, el acceso, porque son muy caras, y, ellos nos daban, nos daban, un pedacito, de su mesa, y, y, así de, muy buena, nos daban, un espacio, y nos daban la revista, y, y, llamando la atención, de la gente, porque al principio, las personas miraban, y no, no saben, de qué se trata, entonces, ahí, con toda la persona, invitando, porque, invitando a las personas, a conocer mi trabajo, o lo miran desde afuera, y, y, se impactan, cuando hagan la carpeta, entonces, fue, en las ferias, andaban a participar, todos en ferias, en Valparaíso, y, estamos tratando, de ir a, a varios eventos, porque, este proyecto, se mantiene, al ser posible, aparte, del FONTAR, no, no, tenemos que respetar, el, como, los espacios, donde nosotros decimos, que vamos a estar, es una revista, a nivel nacional, entonces, tenemos que estar presente, a nivel nacional, y por eso, participamos, en este encuentro, por eso, ahora, el próximo número, va a ser, un lanzamiento, en Chiloé, y, y, en Puerto Moro, entonces, lleno a eventos. Y, porque ambas son, de la quinta región, ¿cierto? ¿Cómo, observan, la escena, de la ilustración, en la quinta región, y, qué les llevó, poder desarrollar, una revista, que fuera, a escalar nacional, desde, una región, no, Santiago, que se ven, en la zona. Mira, igual, funciona distinto, en Valparaíso, como, cuando, se gesta la revista, era menos profesionalizado, el ambiente, en relación a Santiago, donde ya, había, como, más publicaciones, estaban trabajando, más a nivel de, industria, por decirlo, más comercialmente. Entonces, eran, como, diferentes los panoramas, pero, ¿cuál era? ¿Cómo, observan la, escena, de ese tiempo? Ah, claro, la escena, esa era la escena, del momento, pero ahora, como, igual, ha pasado, harto rato, y, todo es, súper rápido, hay, altos ilustradores, que están allá, hay algunos, que trabajan, por ejemplo, todo, solo para afuera, y, bueno, igual, la, 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 la presencia, de la galería, rock, que es una galería, que estuvo en Santiago, que trabajaba mucho en ilustración, tenía rienda, y aparte de tener una galería, donde sean exposiciones, eso marcó alto, como, un ritmo, y, de alguna forma, yo pienso que, bueno, era una vitrina, bien grande, para un ilustradore, porque siempre se estaba, creando cosas, ahora ya no está, y, como que, no está la galería, pero hay otros puntos, como que están, así, sembrados, como un semillero, respecto a la revista, hablaban de que, cada revista, tiene una temática, ¿ya todas las publicaciones, dentro de la revista, están enmarcadas, dentro de esa temática? Sí, 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 desde diferentes, aristas, claro, porque por ejemplo, en la última, que es Memoria y Realidad, hay una columna sobre, una antropóloga, que cuenta sobre, como el feminismo, la lucha feminista, que viene desde 1935, como apuntando a esas memorias, no, y así, bueno, que era, pero claro, sí, eso se gusta, que cada columna, cada entrevista, tenía que ser tema, en transversal. Y, su experiencia, porque en Umbral, han trabajado en distintas ferias, en la página web, que se ha llegado bien, estaba en la B, en la feria Controbando, y también en Lorna Luz. Sí, sí, súper distinta a todas las ferias. Claro. Sí, mira, la feria de la APEC, es de parte de los chiles, ellos organizan, que también es, es como que, tenemos para poder ir solventando el proyecto, bueno, como haciendo caminos, que nos permitan dar más discusión, lo que ahora queremos, todavía, traducirla. Entonces, claro, fue la feria de la APEC, en un contexto de la APEC, como, primero, ministro, es como, igual, llegaron, pues, la experiencia, así, diferente, y gracioso, Dicimos que andaban de balazo, por los países, así como, asiáticos, que tienen, tremenda cultura gráfica, también, y, pero igual, ahí, súper, cachan, ahí, mirando, viendo, perroso. Lola Malusa, es una feria así gigante, como feria, gigante, o sea, no como feria gigante, sino que el espectáculo es súper grande, y la feria, es como, en la que yo participamos, es más, como más, específica, son como una especie de vitrina, que se arman, y donde se exponen distintos ilustradores, o también conocer muchos ilustradores, de Valparaíso, de Santiago, de diferentes formas, técnicas, como de trabajo, como acá. Y la contrabando, también, es otra feria, que es súper bonita, hacen, también se junta mucha gente, y es un oficio, bien manual, manual, a través de, harta, como serigrafía, harto dibujo a mano, grabado, también, esa es una feria, bien, que tiene como, harto, oficio, mucho oficio, sí. Y también, gente que se junta, que viene de todas partes, porque son ferias que son, más o menos, como ícono, y viene de gente de todos lados. Claro. Nombrar, además, que usted viene del área de diseño, ¿qué le provoca el decidir hacer una revista de ilustración? Yo, personalmente, había visto, muchas, de chicas, bueno, yo siempre he vivido, fama, mi familia, soy de chica, y, y me acuerdo, de una agenda, que, encontrarme bien, que era una agenda de la UNICEF, donde mostraban, cada semana, tenían niños, de niños, también era una publicación linda, así que hermosa. Creo que de ahí me quedo, el pecho a mí. ¿En el caso? Bueno, yo, siempre dibujando, y con mi marca, que es de estos grupos ilustrados, entonces, cuando la Nava Luz me invitó, a participar, y a mostrar, una revista, yo dije, así, al giro, así, porque estábamos súper conectadas, yo, no, me encuentro que sea una ilustradora, así, bacán, no, pero, pero me gusta dibujar, entonces, creo que así, como yo, hay muchos, en el país, que están ilustrando, están comentando, otros 100 ilustrán, y había, otros 100 ilustrán, ese trabajo, en alto, así, nosotros, cuando sacamos esta, la primera, la lista, fueron 600 ilustraciones, y llegaron, de esa rata, chicos, y, pero, un montón, un montón de ilustraciones, que llegaron, más bacán, sí, ilustradores destacados, ilustradores emergentes, y, incluso, ilustraciones, que quedaron seleccionadas, eran de personas, que estaban, recién comenzando a ilustrar, y otras, como la sol jugada, que ganó el premio, entonces, si a ustedes les gusta ilustrar, participen, o síganlo, en las redes, y, participen del concurso, y, cuando, cuando será la reacción, la convocatoria? hace 10 años, 10 años, 10 años, porque ahora, se viene el lanzamiento, de la nubra 5, y el tema, es la amistad, está, este lanzamiento, se viene ahora, en Serpiente, y, en este reloj, son, en la playa, y, en la playa, en la playa, ¿no? No es como, sí, no sé si quieren, ¿sí? ¿Alguna pregunta, del punto? Quería saber, en qué se inspiran, para las temáticas, de cada, ¿sí, Fabi? El día libre, esto, ya se molestado, podría ser esto, podría ser otro, pero que tratamos, de que no sea, muy parecida, a la anterior, por ejemplo, la primera, fue la belleza, era todo así, la reloj, una, se liviano, después vino el caos, entonces, fue como, un contraste, de la temática, y así, hemos ido, a nosotros, no con eso, los temas, y hacemos la convocatoria, en relación a eso, y vamos subiendo, imágenes, que, pensamos que, se relacionan, al tema, para llamar a las personas, a los usadores, y escriban, pero es libre, es súper libre, está como las dos, creables, un tanto. ¿Hay alguna otra pregunta, en público? ¿En redes sociales? ¿Cuántos números, se va de la red? ¿Cuatro? Acá tenemos cuatro, claro, está muy pronto. ¿Y el próximo lanzamiento? ¿Cuál es el 28 de septiembre? ¿En Chile? No sé, vamos a hacer una presentación, primero, en el paraíso, en la casa, y después, vamos a, en Chile, y, bueno, no sé si, si me queda, alguna otra pregunta. Ah, ¿quién es? Sí, contarles también, que la página web, que está, en construcción, pero así, hay habilitado, las galerías, cada, cada, cada computatorio que se genera, llegan, bueno, en el sitio, se suben las ilustraciones, y luego va como, un depósito, desde donde se suben, todas las ilustraciones, que han participado, entonces, por ejemplo, la galería 5, que es el último número, que todavía no publicamos, pero ya están, todas las ilustraciones, que participaron, y así, con las, las dos anteriores. Entonces, también es como, no sé, como una, es una galería virtual, un catálogo, de ilustraciones, donde sale como contactado, el nombre, el nombre, y la última galería, ¿cuál es la temática? Alucinante, Alucinante, sí. ¿Persigue alguna otra pregunta, del público, para dejar espacio, en la que se va a estar bien? ¿No? ¿Queríamos dejarlo acá, ¿les parece? ¿Alguna, algo que decir, para terminar? Gracias por venir. ¿Cuáles son sus redes sociales? Royaísmo, igual que, ah, bueno, te voy a ir a dar unas fotos, Royaísmo, Royaísmo, en Instagram, Facebook, y en el sitio web, también. Un aplauso para, Royaísmo. Gracias. Gracias.